Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, sigamos, cerremos y vamos, sigamos mirando allá al país, y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena, cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa, imagínense, que en una constitución de un país diga eso. Usa algo así como si uno llega a una casa del cine y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena, cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazos 10, 12. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.